Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer al doctor Lui, no solo su presentación, sino también haberme propuesto como ponente de estas décimas jornadas y, por supuesto, el Instituto Valenciano de Egiptología por haber aceptado esta propuesta y más este año, en un año tan especial que, como ya ha comentado Carla, cumplimos 15 años dedicados a ayudar al menos a que la cultura del Antiguo Egipto sea conocida cada vez más, al menos aquí en la Comunidad Valenciana. También 10 años organizando estas jornadas que se han convertido en una cita académica y donde nos encontramos gente de todas partes de España. Y, por lo tanto, felicidades al IBDE, enhorabuena y seguid trabajando. Como podéis ver en el título de mi ponencia, os voy a hablar de la aparición de la moneda en Egipto. La numismática, como también ha comentado brevemente el doctor Lui, ha sido muy poco tratada en la egiptología en general. Y, sin embargo, se trata de una fuente valiosísima para el estudio de la historia en general, ya que una moneda nos aporta una información documental muy precisa, muy inmediata y muy amplia del momento concreto en que ésta fue acuñada. Este año, en las jornadas, como hemos visto y como nos ha comentado África también, vamos a ver la Baja Época. La Baja Época empezaría con Samético I, la reunificación del país por parte de este rey de origen saíta y terminaría con la conquista de Alejandro Magno en el año 332 a.C. Por lo tanto, lo que haré a continuación será una breve introducción histórica para contextualizar un poco este proceso de aparición de la moneda. Aquí vemos las dinastías, he puesto a partir de la 27, porque la 26, la saíta nos hablará José de ella y para el proceso de aparición de la moneda no voy a hablar de ella. Pero bueno, lo que caracteriza fundamentalmente a nivel político este periodo es la alternancia de poderes extranjeros con poderes egipcios. Tenemos la dinastía 26, lo he dicho, de origen saíta, por lo tanto egipcia. Después vendrá la dinastía 27, todo esto también lo ha comentado África, pero hacemos un repaso rápido. La dinastía 27 es la denominada primera dominación persa, que empezaría con la conquista del país por parte de Canbises II hacia el año 525. Más tarde vendría la dinastía 28, cuando Amirteo, un rey de origen saíta, probablemente emparentado con la antigua dinastía 26, pues hacia el año 404 hace una rebelión que triunfa y, por lo tanto, consigue la independencia de Egipto. Amirteo será su único componente. Y aquí se inicia lo que se denominan últimas dinastías indígenas. Las últimas dinastías indígenas serán la dinastía 28, la dinastía 29 y la dinastía 30, que acabará con Nectanebo II, que será el último faraón nativo. Después vendrá la dinastía 31. Esta es la denominada segunda dominación persa. La dinastía 31 no aparecía en la obra de Manetón, pero sí fue añadida en sus epítomes más tarde. Entonces, la dinastía 31 empieza con la conquista de Artajerges III hacia el año 343. Bueno, hay autores que dicen que tal vez un poco antes, pero la cuestión es que empieza con Artajerges III y acabará con Darío III Codomano, que se enfrentará a Alejandro Magno y perderá. Vamos a ver un poco las características de este periodo, ¿de acuerdo?, para seguir contextualizándonos. Esta época se va a caracterizar sobre todo por los contactos exteriores, fundamentalmente con... Uy, perdón, se me ha cambiado de orden. Bueno, vamos a verlo todo y yo os lo voy contando. Vale. Los contactos exteriores, sobre todo con Grecia, son mucho más evidentes en esta época. Tenemos que mercenarios griegos, artesanos, comerciantes, etcétera, están viajando a Egipto, ¿de acuerdo? Se contratan mercenarios, como he dicho, esto va a ser muy importante a lo largo de toda mi ponencia, porque va a ser la causa ya, os hago spoiler, de la aparición de la moneda, ¿vale? Entonces, desde época de Samético I sabemos que se contratan mercenarios. Después, hay intercambios comerciales, por supuesto. Egipto manda grano, manda papiro, las ciudades griegas mandan plata, mercenarios, por supuesto, artesanos, madera, etcétera, ¿de acuerdo? Y como ejemplo de estos intercambios se han encontrado en Grecia muchos objetos egipcios y también en Egipto vemos que los griegos que se asientan en el país cada vez adoptan más costumbres egipcias, como por ejemplo la forma de enterramientos. Tenemos la tumba de Petosiris en Tunalgebel, que también ha comentado África, que ahí se ve cómo se mezclan estilo griego, estilo egipcio, estilo persa incluso. De acuerdo, este personaje vivió ya en época de finales de la segunda dominación persa, casi antes de la llegada de Alejandro. Luego también tenemos Naucratis, el gran emporio o puerto comercial, que ya estaría activo en esta época y que, por lo tanto, luego veremos, pero seguramente jugaría un papel importante en cuanto a la introducción o a la circulación de moneda griega en Egipto. Y, por último, tenemos que tener en cuenta que los egipcios, cuando están bajo dominio persa, participarían con el imperio persa contra los griegos, en las guerras, pero cuando sean independientes, participarán como aliados, aliados de Atenas, aliados de Esparta, de diferentes ciudades griegas. De acuerdo, otra característica muy importante de este periodo es las conquistas extranjeras. Ya las he comentado, pero también hemos visto que en periodos anteriores, bueno, ya hemos tenido faraones de origen Cushita, los asirios han estado por ahí también intentando conquistar Egipto, en este periodo los persas, pero es que esa tónica va a continuar, porque después vendrá Alejandro Magno, los macedonios, se instalará una dinastía de origen macedonio con Ptolomeo y después Egipto se convertirá en una provincia romana. De acuerdo, pero a estos poderes extranjeros se van a crear resistencias. Todo esto también lo ha comentado África. Súper bien, me has chafado media... No, pero muchas resistencias a estos poderes persas. ¿Estás de acuerdo? Inaros, lo ha comentado, en época de Artajerges I más o menos, ¿vale? Este hombre parece que incluso tomó Memphis, tal vez durante unos diez años, y no acabó muy bien porque acabó crucificado. Y la flota persa, que le había dado su apoyo, hundida. Después tenemos a Mirteo, este sí, este salió victorioso y consiguió la independencia, ya lo hemos dicho, único de la dinastía XXVIII, también con ayuda de Esparta. O sea, vemos cómo el mundo griego siempre está muy presente en este momento. Después tenemos una serie de personajes, de los que, bueno, no están tan documentados, tal vez, como Petuastis III o IV, depende del autor, ¿vale? Que sería tras la muerte de Cambises, la época entre Cambises, la llegada luego de Darío I. Luego tenemos a Samético IV, ¿vale? Que haría una rebelión en época de Jerjes I y Jerjes la pararía y, como consecuencia, pondría a su hermano como su atrapa de Egipto, a Quémenes, el cual se ve que fue muy represivo. Y, por último, tenemos a Jababas, un personaje probablemente de origen nubio, que durante el reinado de Arses, durante la segunda dominación persa, parece que se hace con el control de Egipto. De hecho, tenemos atestiguado que entierra un apis y lo tenemos documentado en algunas otras partes de Egipto. En cuanto a la economía, ya hemos dicho, contactos exteriores con el mundo griego, circulación de moneda extranjera por Egipto, a todo esto entraremos luego, que es el tema central de la ponencia. Comienzo de las acuñaciones egipcias, pero no adopción del sistema monetario. El sistema monetario, como tal, el uso de moneda a nivel tanto cotidiano como exterior, no se adoptará a esta época tolemaica. En cuanto al poder real, vemos que el rey sigue siendo un gran benefactor de templos. Sobre todo esto se ve en la gran actividad constructiva de los reyes de la dinastía 30, que necesitan atraerse no solo el favor de la divinidad, obviamente, sino también del clero, que tiene mucho poder. De hecho, hay un documento muy interesante que se llama la Crónica de Mótica, que en la actualidad se conserva en la Biblioteca Nacional de París. Y en este papiro lo que aparecen son oráculos y los sacerdotes hacen comentarios a estos oráculos. Y lo que vemos es que parece que fue escrito en época tolemaica, pero está haciendo un repaso de los reyes de esta época. Y habla del éxito o fracaso del reinado de estos reyes dependiendo o en función de las manifestaciones de piedad que estos habían tenido y de la generosidad hacia los templos, por supuesto. Si uno había sido muy benefactor de templos, sería un rey bueno, habría tenido un reinado estupendo, y si no, no tanto. Esto está también relacionado con los persas. Los persas ahora veremos que hay una leyenda negra contra ellos. Como vemos ahí también, existe mucha más variedad de fuentes porque entran en juego los clásicos ahora, Herodoto, Plutarco también nos habla de esta época, etc. Además de, como no, las fuentes persas o las fuentes egipcias. Luego también quería comentar una forma de religiosidad muy popular en esta época, que se hace súper importante en esta época, que es el culto a los animales. Ya todos conoceréis el culto al toro apis, que es muy famoso, pero existían dos tipos de cultos. Están, por una parte, los animales únicos, que serían escogidos entre los congéneres de su misma especie. Y sería el representante de la divinidad. Sería una hipóstasis divina, que se llama. Y, por lo tanto, haría de intermediario entre los hombres y los dioses. Y un ejemplo de este es el toro apis, que lo tenemos documentado, o sea, su culto desde la primera dinastía, y sus enterramientos desde época de Amenhotep III. Pero luego todo esto se va a ir ampliando. Habrán muchos más animales únicos, como el toro bujis, el carnero vanep yedet, etc. Y también tenemos, por otra parte, el culto a los animales múltiples. Esto lo que hace referencia es a toda una serie de animales que eran cazados, criados o pescados de manera masiva. Y con ello se hacían momias, que luego eran utilizadas por la gente como exvotos para la divinidad. Y luego se enterraban en catacumbas masivas, tal vez en días de alguna festividad señalada, etc. En cuanto a la organización administrativa, tenemos que tener en cuenta que Egipto, cuando entran los persas, pasa a tener una organización administrativa extranjera. Si bien es cierto que la administración, la estructura en general, no cambió mucho, sí que cambiaron las cabezas principales, por supuesto. De hecho, esta provincia, lo primero de todo, se llama Satrapía, por si alguien no lo sabía. Y el cabeza, el gobernador, que está al frente de la Satrapía, es el sátrapa, Geshe Trepen, en egipcio. Pues eso se cambiará a las cabezas más importantes, se pondrá nobles de origen persa, que vendrán desde el imperio, pero pronto los egipcios irán ascendiendo y también ocuparán estos altos cargos. Territorialmente, tenemos Memphis, que es la capital de la Satrapía, y luego el Alto Egipto, como es un territorio muy vasto, se decide dividir en dos regiones, que se llaman frataracas, y a la cabeza de cada una de ellas habrá un fratarac. Herodoto nos dice también que Egipto tiene que pagar una serie de tributos al imperio persa, pero que la carga fiscal no sería muy alta. Y, como no, hay un poder extranjero, por lo tanto, habrían guarniciones persas asentadas en el país, sobre todo en Memphis, por ser la capital, y en Elefantina, porque es la frontera sur. Vale, y por último, para acabar con este súper contexto rápido, la leyenda negra que os he dicho. Hacia los persas se va a empezar a hablar de que, bueno, como ha dicho África, de que si eran terribles y mataban a los animales sagrados, etcétera. Todo esto lo tenemos que tomar con muchísima cautela, porque, claro, los clásicos, por ejemplo, ponen muy mal a los persas, porque luego ponen a Alejandro como el gran liberador, ¿de acuerdo? Entonces, esto hay que tomarlo con cautela. Lo que nos aparece es que, tal vez, durante la segunda dominación persa, sí que sería una época un poco más de caos, de desgobierno, porque arqueológicamente se han documentado niveles de destrucción. Por ejemplo, en Sacara Norte, en la Sacred Animal Necropoli, también en Méndez, vemos que las murallas fueron derruidas, una parte del puerto también. De hecho, luego tenemos en Méndez una estela de Ptolomeo II, si no me equivoco, que dice yo, reedifiqué lo que estos bárbaros habían destruido. ¿De acuerdo? Entonces, tal vez, durante la segunda dominación persa sí que hubo una época más de caos, que luego se trasladaría también esta mala fama a la primera dominación persa. Porque lo que vemos es que Cambises, por ejemplo, el primer rey persa, tiene una titulatura. De hecho, tenemos a un personaje que se llama Udya Horresnet, que es quien se la hace, porque era un sacerdote de Saís. Dice también que él enseña todos los misterios del culto de Neid, entonces que es muy respetuoso hacia las divinidades egipcias. De hecho, Darío I también en sus estatuas vemos que se hace llamar hijo de Neid, hijo de Ra, etc. Por lo tanto, vemos que no sabemos bien hasta qué punto serían tan malos los persas o no, o si realmente sí sintieron al menos una deferencia hacia los egipcios y hacia su cultura. Muy bien, pues ahora vamos a entrar en materia, en por qué los egipcios decidieron acuñar moneda o por qué no lo hicieron durante tanto tiempo. Porque la moneda se había inventado en Lidia hacia el siglo VI. Lo que parece es que los egipcios no tendrían una necesidad de acuñar moneda durante la mayor parte de su historia faraónica porque el sistema de truequeo, de intercambio de productos, les iba bien. Entonces, lo que vemos es que cuando deciden hacerlo parece que se ven obligados a raíz de las relaciones exteriores. Es decir, para pago de mercenarios o para intercambios comerciales, pero de gran envergadura. Como os he dicho, el metal acuñado, aquí vemos una de las primeras emisiones, fue inventado o creado en el reino de Lidia en el siglo VI. El reino de Lidia está en Asia Menor, en la actual Turquía, más o menos, y tradicionalmente se le ha atribuido esta primera acuñación al rey creso de Lidia. Pero bueno, ahora hay algunos estudiosos que dicen que tal vez sería un rey posterior, un rey anterior, no lo sabemos. Pero bueno, la cuestión es que esta que vemos en pantalla es una de las primeras emisiones, está hecha en electro, y lo que vemos es que aparece el león, que es el símbolo heráldico de la dinastía mermnada, que es la dinastía de Lidia, de los reyes de Lidia. El uso de monedas se extiende rápidamente por todo el Mediterráneo, y vemos que en cuestión de un siglo ya se está utilizando en muchísimos países del Mediterráneo. Hacia finales del siglo VI, principios del siglo V, es cuando comenzará a circular, moneda extranjera circular, que no acuñar todavía, moneda extranjera de diferentes lugares del mundo griego por Egipto. Probablemente relacionado con la presencia de estos comerciantes y mercaderes griegos que os he comentado antes. Y probablemente aquí Naucratis también hubiera jugado un papel muy importante. Naucratis está en el delta, a unos 70 kilómetros de Alejandría. Entonces jugaría probablemente un papel muy importante. Sabemos que está de esta primera circulación por dos tipos de fuentes. Por una parte las arqueológicas, por otra parte las documentales. En cuanto a las arqueológicas, se han encontrado tesoros de esta época con moneda griega en Egipto. Y en cuanto a las documentales, vamos a hablar de dos corpus, que son los papiros arameos de Elefantina, que probablemente a muchos ya les suenen, y otro, los ostracademóticos de Ayn Managüir, que está situado en el oasis de Jarga. En estos dos corpus, que están los dos datados del siglo VI a.C., primera dominación persa, lo que nos aparece es la mención de esta moneda griega, pero además en muchos de los documentos se da su equivalencia en debens. Por lo tanto, en la unidad de peso egipcia. El deben, aquí lo tenemos, correspondía a unos 91 gramos a partir del Reino Nuevo en adelante, que ya se estandarizará el peso. Además, este se podía faccionar en unidades más pequeñas, que son el quite, que sería una décima parte del deben, y el shatty, que sería una doceava parte del deben. Por lo tanto, lo que vemos es que ya desde el Reino Antiguo se está utilizando el metal a peso como una unidad de referencia, ¿de acuerdo?, para expresar los precios de los productos, que no como unidad de pago. Por ejemplo, tenemos documentado un hombre que nos dice que compra una tumba en guiza por 10 shatty. Pero este hombre lo que realmente entrega para pagar esta tumba es una cama que tiene valor de 4 shatty y dos vestidos que tienen el valor de 3 shatty cada uno. Por lo tanto, lo que está haciendo es trueque, ni más ni menos, ¿de acuerdo?, pero nos da la equivalencia en shatty. Por ejemplo, Unamón también nos dice que lleva 4 tarros de plata de 20 deben, que son 20 deben, por lo tanto, que pesan 20 deben. ¿De acuerdo? En muchos documentos de esta época lo que hacen es referir el patrón, ¿vale?, el patrón de origen de este deben, para que no hayan problemas. En época persa el patrón lo da el templo de Ptá en Memphis, ¿de acuerdo? Memphis es la capital, recordemos, el templo de Ptá sería probablemente el más importante de allí. Entonces, se debe explicitar que están utilizando el deben del templo de Ptá para que no hayan desacuerdos sobre el valor. Bien, pues, como os he dicho, vamos a hablar de los óstraca de Ain Manawir en primer lugar. ¿De acuerdo? Estos óstraca son de terracota y están escritos en demótico y fueron encontrados en las excavaciones llevadas a cabo por el IFAO en el año 1994 en la zona urbana y en el templo de Ain Manawir. Bien, estos óstraca contienen información, pues, son contratos privados, recibos, cuentas, listas, cartas de naturaleza administrativa, etcétera, ¿de acuerdo? Y se encontraron centenares de ellos y la mayoría están datados con el año de reinado y el nombre del rey, vamos, del faraón en ejercicio. Pues bien, de estos cientos de óstraca tenemos seis, que son estos que nos aparecen en pantalla, donde nos aparece documentada la moneda griega. Y lo interesante es que de estos seis hay cuatro donde nos dan esta equivalencia en Devens, ¿vale? En Devens, en Shatis, depende. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo, ¿vale? El óstraca de Manawir 661. Este lo que nos está contando es un contrato de arrendamiento, ¿de acuerdo? Un hombre decide alquilar la irrigación que es propiedad de otro hombre durante diez años, ¿vale? Siete días de irrigación. Ahora lo leeremos. Por lo tanto, es un... Y a cambio le dará una parte de la cosecha, por lo tanto, es un contrato de aparcería, ¿de acuerdo? Y dice así. En el año 14, mes de mesore, del faraón, vida, prosperidad y salud, Darío II, ¿vale? Jor, hijo de Jorutya y de Cheniset, declara Jarsiese, hijo de Unamengeb, tú me has alquilado estos siete días y medio de agua provenientes del abastecimiento de agua del embalse concebido para irrigar el jardín que yo debería labrar. Yo te daré una sexta parte de todo lo que será producido. Si yo no cumplo con los acuerdos aquí escritos, yo deberé darte cinco estáteras que hacen un deben, que hacen nuevamente cinco estáteras. Esto es una frase estereotipada, ¿de acuerdo? Y que nos aparece en los otros cuatro documentos que os he dicho. Nos aparece la equivalencia de esta forma. Por lo tanto, estamos viendo que ya se utiliza esta moneda. Hemos visto, y ahí lo pueden ver, que está subrayado, bueno, está en negrita, que la palabra utilizada para la moneda griega es estéter, estátera. Aunque aquí probablemente ya haga referencia al tetradragma de plata ateniense, del que luego hablaremos largo y tendido, lo que parece es que una de las primeras monedas que circularan por Egipto fuera la moneda de Egina. Esta de aquí, la de la tortuga. Y, por lo tanto, se quedará en el vocabulario esta palabra, esta étera, para referirse a toda la moneda griega. Vale, después tenemos, como he dicho, los papiros arameos de Elefantina. Aparecen de una cronología similar, ya lo he dicho, siglo VI, primera dominación persa. Y la referencia más antigua nos aparece, pero no está datada. La datan los especialistas por criterios paleográficos en la carta C37-2, ¿de acuerdo? La mención más antigua a una estátera, bueno, a moneda griega. La más antigua sí fechada es de época de Artajerge II, del año IV, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa que nos están dando una cronología igual, ambos corpus, pero están geográficamente muy distantes? Es decir, tenemos Jarga en el oasis occidental y tenemos Elefantina en el extremo sur de Egipto. Pues bien, esto lo que nos parece indicar es que la entrada de la moneda extranjera, de la moneda griega en Egipto, hubiera sido masiva y repentina. ¿De acuerdo? Y que estas piezas habrían adquirido un valor de intercambio reconocido en relación a la unidad de peso tradicionalmente utilizada en Egipto para el peso del metal. Bien, imitaciones atenienses. He dicho que os iba a hablar largo y tendido del tetradragma de plata ateniense. Aquí lo tenéis. Esta moneda es la que los egipcios van a decidir imitar, ¿de acuerdo? Cuando empiecen las acuñaciones egipcias, ya en el siglo IV, no van a crear un tipo nuevo, ¿de acuerdo? No se van a inventar una moneda, sino que lo que van a hacer es imitar esta moneda, ¿de acuerdo? Y de vez en cuando le añadirán algunos elementos egipcios que son los que veremos después, ¿vale? Vamos a analizar unas cuantas. Y serán estas monedas singulares que son imitaciones, pero se han permitido la licencia de añadir algún elemento egipcio. Entonces, ¿por qué deciden acuñar? ¿Por qué deciden empezar a acuñar los egipcios? Ya habíamos adelantado que la decisión estaba vinculada a las relaciones exteriores, ¿de acuerdo? No al funcionamiento económico interno de Egipto. Egipto ha funcionado económicamente con el trueque desde siempre y en esta época continúa haciéndolo. Pero ya se ven obligados a pagar a mercenarios o a pagar otro tipo de intercambios en moneda porque todos los países del mundo griego la están utilizando. ¿De acuerdo? Entonces, vemos que ya se habían contratado mercenarios desde época de Samético I. Pero parece que las primeras acuñaciones realmente son bajo el reinado del faraón Acoris. Aquí lo tenemos, tercer rey de la dinastía XXIX, ¿de acuerdo? Para situarnos. ¿Qué ocurre bajo este reinado? Pues la amenaza persa es constante, ¿vale? Pero vamos, con todo el periodo. De hecho, en la década del año 380, más o menos, hay un intento de reconquista persa por parte de Artajerge II, que es rechazado por Acoris. Entonces, bueno, bajo esta amenaza, Acoris decide firmar una serie de alianzas con Esparta, con Atenas, con Chipre, ¿vale? Y también contratará los servicios del afamado general ateniense Cabrias, que nos aparecerá más adelante otra vez, ¿vale? Porque volverá a ser contratado por otros faraones posteriores. Y este Cabrias parece que fue muy decisivo en el rechazo este al intento de reconquista de Artajerge II. Entonces, entre otra de las medidas que decide tomar Acoris contra la amenaza persa es crear un cuerpo de mercenarios casi permanente, ¿de acuerdo? Entonces, estos probablemente no habrían aceptado el pago en especie. Entonces, se ve obligado a acuñar moneda. ¿Y por qué decide imitar el tetradragma de plata ateniense y no otro? Pues porque esta moneda era, su aliación era de mucha calidad, pero también era la más prestigiosa en el Mediterráneo. De hecho, fue la moneda más usada y más reconocida internacionalmente en todo el Mediterráneo hasta la llegada de Alejandro. Como a continuación vamos a analizar estas emisiones que os he dicho de imitación y tal. Vamos a ver qué es lo que nos aparece en un tetradragma ateniense como toca. Pues vemos que en el anverso aparece la cabeza de Atenea, Atenea, diosa patrona de la ciudad de Atenas. Y en el reverso nos aparece, por un lado, la lechuza, que está también relacionada con esta diosa, también con la sabiduría, etc. Una rama de olivo, la podéis… Ay, perdón, lo he hecho en negro. Esto, ¿vale? Y un creciente de luna. La rama de olivo también está relacionada con la creación mitológica de la ciudad, la lucha poseidón, Atenea. ¿Vale? Y por último, las siglas o la abreviatura de la ciudad de Atenas en griego. ¿Vale? Esto es lo que nos aparece. Y, como curiosidad, la lechuza sigue apareciendo en la moneda de un euro hoy en día. Para que veáis que no ha cambiado tanto la cosa. Vale, me he pasado. Entonces, los egipcios imitaron con un grado de finura tal que hasta los años 70 del siglo XX no se sabía diferenciar entre los tetradragmas ateniense reales y las imitaciones egipcias. Hasta que un autor, Batrey, escribió un artículo y dio sus argumentos para decir cuáles eran egipcias y cuáles no. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a ver una serie de monedas singulares con elementos egipcios pero de imitación ateniense. La primera de ellas es esta moneda de plata, de 5,6 gramos y que está datada en la primera mitad del siglo IV por su factura muy tosca. De hecho, vemos que el anverso se mantiene en bruto y en el reverso sí que nos aparece la típica lechuza. Una lechuza con la cabeza emplumada, lo veis mejor en la edición porque la verdad es que se conserva un poco mal. La cabeza emplumada, está mirando, o sea, el cuerpo hacia la derecha pero la cabeza mirando al frente. Pero estamos ante una lechuza singular, he dicho, porque se parece mucho más a las que estamos acostumbradas a ver en los jeroglíficos. Es decir, al hem que a las lechuzas que aparecen en las monedas atenienses de la época. De hecho, si os fijáis, no sé si a lo mejor lo veis desde ahí, pero la cola se extiende hasta casi tocar el suelo, las patas están ligeramente curvadas. De acuerdo, los ojos son mucho más pequeños que en las monedas atenienses. Por lo tanto, estamos viendo ahí una lechuza muy egipcia, muy jeroglífica. También aparecen otras singularidades como, por ejemplo, en la abreviatura de Atenas aparece la alfa, parece casi una delta. Y la épsilon, si lo vemos en la moneda, parece que casi no existe, pero luego vemos que ahí lo reconstruyen, que si lo observamos detenidamente y con lupa sí que aparece. Después, en cuanto a este signo vertical, algunos autores dicen que podría ser un obelisco, a mí, sinceramente, no me lo parece. Otros dicen que podría ser simplemente un accidente de acuñación, en fin, no se sabe con seguridad qué es. Este, no lo he dicho, proviene de Saja, una ciudad del delta, cerca o de la antigua ciudad de Choix. Y la… ¿qué iba a decir? Ah, sí, vale, iba a hablar del signo este. Este signo es súper interesante porque lo que vemos es el signo, espera, así mejor, plata, Hedge, ¿vale? Que está formado por el collar de oro y la maza piriforme. Entonces, lo que haría referencia es al material del que está hecha la moneda, ¿de acuerdo? Esta se ve fatal, pero es que las ediciones son… bueno, esta es de 1908, ¿de acuerdo? Y muchas monedas se han perdido y en la actualidad no se sabe dónde están, por lo tanto, tenemos lo que tenemos de material. Este ejemplar es similar en forma también al anterior que habíamos visto, que era casi cuadrado, con los contornos un poco redondeados. Y, según Mabro Gordato, que es la persona… bueno, era su dueño, la había comprado la moneda en una colección privada y fue el primero en publicarla. Dice que su procedencia se desconoce, claro, porque la había comprado en una colección privada y no sabíamos de dónde venía. Y luego él la donó al Museo Británico. Esta también está hecha en plata, la mayoría de las que veremos estarán hechas en plata, es mucho más pequeñita, o sea, pesa 0,395 gramos. Y también la datan en la primera mitad del siglo IV. Esta ha sido muy difícil de interpretar, porque en el anverso parece una cabeza de animal, ¿de acuerdo? Y ya, empezando por ahí, no saben qué animal es. La persona, el Mabro Gordato, quien la publicó, dice que parecía un león. Otros dicen que parece un chacal. La verdad es que no se ve absolutamente nada. Pero bueno, y que el chacal este estaría identificado con Anubis. En el reverso nos aparece de nuevo la rama de olivo, la lechuza y a los pies de la lechuza todos los autores están de acuerdo en señalar que es un cartucho. Pero lo difícil es saber qué pone dentro del cartucho. Algunos autores dicen que al ser un cartucho no puede aparecer otra cosa que el nombre de un faraón. Y que además, al estar datada de la primera mitad del siglo IV y tal, pues el faraón que debería aparecer debería ser Acoris. ¿De acuerdo? Por lo tanto, sería una de las primeras emisiones si esta interpretación fuese correcta. Otros proponen que el signo que aparece es el signo H6, la pluma de Matt. A mí, sinceramente, tampoco me lo parece en absoluto, pero bueno, los expertos que la habrán visto de cerca supongo que sabrán más. Y que esta pluma lo que haría referencia es a la calidad de la moneda como verdadera, buena, de buena calidad. Y otros autores no se mojan y dicen que es demasiado oscuro lo que pone dentro como para interpretarlo. Después tenemos esta moneda de plata también, de 0,56 gramos, que se encuentra en la actualidad en el Museo Británico. Su procedencia también es desconocida y se la atribuye por su tipo y por su estilo a Nectanevo I, que fue el primer rey de la dinastía XXX. Y que parece que él también tuvo que hacer frente a algunos intentos de reconquista persa, pero bueno, eso ya sabemos que es la tónica constante de este periodo. En el anverso lo que nos aparece es la cabeza de Atenea, muy tosca también. Y en el reverso dos lechuzas enfrentadas, ha variado un poco el tipo. Encima de cada una de ellas aparece la típica rama de olivo y entre ellas aparece un signo que han visto como nefer. Y en la parte inferior, en el exergo de la moneda, aparecería el signo jeroglífico nebo. Por lo tanto, ¿cómo podría leerse esta moneda? ¿Qué nos quiere decir? Pues según los expertos, podría ser o buena para todo, o toda plata buena, deberíamos ponerlo entre comillas. Como veis estamos viendo monedas muy singulares. De hecho, no he puesto las imitaciones que se parecían mucho, porque no tienen gracia. Estas son las interesantes. Luego tenemos esta moneda, también fechada en época de Nectanevo I, según los expertos, de plata, 0,48 gramos, y su procedencia también es desconocida. En el anverso a cabeza de Atenea, y en el reverso lo que nos aparece es la lechuza, la abreviatura de la ciudad de Atenas, y entre la lechuza y esta abreviatura, un signo jeroglífico que los especialistas leen como guaj, y que se podría traducir como duradero, perdurable, o, otros autores dicen que como abundancia. La verdad es que para ser un guaj es un poco extraño, pero bueno, haría referencia a este duradero a la moneda. El metal es un bien que se puede atesorar, y es un bien no perecedero. Y la abundancia, bueno, pues lo mismo, también haría referencia a la moneda. Este ejemplar es similar en forma a la anterior, ¿vale? Ay, perdón, me raya de... Perdón, me he liado. De hoja. No, este me encanta, y por eso lo he utilizado en la portada de mi ponencia, porque me parece excepcional, ¿vale? Y es excepcional en muchos sentidos. De hecho, es la primera, la primera y la única de las que vamos a analizar, que lleva su leyenda en griego, ¿vale? Y también es la primera, aunque luego veremos más, de las que analizaremos, que está hecha en oro, ¿vale? Dos hechos excepcionales. Pesa 8,27 gramos, por lo tanto, también es mucho más pesada que todas las que hemos visto hasta ahora. Y este peso se parece mucho más al de la moneda persa, al dárico, que también estaba hecho en oro y que pesaba 8,4 gramos aproximadamente. Por lo tanto, lo que parece es que están utilizando un patrón persa y no tanto griego, en cuanto al peso, al menos. Porque en cuanto al tipo, sí que vemos la cabeza de Atenea típica. No es raro que utilicen el dárico, porque en esta época el imperio persa es dominante, es protagonista en el contexto político internacional. Esta sí que se conoce su procedencia, procede de Memphis, ¿de acuerdo? Y en la actualidad se conserva en el Museo Británico también. Y se le atribuye al faraón Teos. ¿Por qué? Porque es el nombre de quien aparece aquí. O sea, la leyenda pone Tacos, que sería el nombre griego de Teos. Por lo tanto, también es un hecho excepcional que aparezca el nombre de un faraón en una moneda. La cabeza de Atenea típica, la lechuza típica, pero la rama de olivo ha sido sustituida por la planta de papiro, ¿de acuerdo? Un elemento mucho más egipcio, el emblema del delta. Y la abreviatura de la ciudad de Atenas ha sido sustituida por el nombre del faraón en ejercicio, que sería Teos, si no nos equivocamos, claro, en la lectura. Teos fue el segundo rey de la dinastía treinta. Organizó una ofensiva para intentar conquistar Siria y Palestina. Probablemente aconsejado por Cabrias. ¿Recordáis a Cabrias? Que lo habíamos comentado con Acoris. Pues ahora trabaja como mercenario para Teos. Tiene una lealtad personal con él. Y parece que este hombre le aconseja que tome una serie de medidas y que dirija toda la economía del país hacia sufragar esta invasión. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vemos es que Teos empieza a tomar una serie de medidas que se van a convertir en muy, muy impopulares. Como, por ejemplo, disminuir los ingresos de los templos, obligar a más pagos de impuestos, requisar metales, etcétera. Por lo tanto, cuando, aprovechando que Teos no está, que Teos se ha ido al intento de invasión a Siria, su sobrino, el futuro Nectánevo II, aprovecha para rebelarse contra él y quitarle el trono. Probablemente, ayudado o apoyado por estos sacerdotes que no estarían muy contentos de que se les hubiera disminuido los ingresos a los templos. Por lo tanto, Nectánevo es proclamado rey y Teos tiene que huir. Que la moneda lleve el nombre de este faraón, que haya sido encontrada en Memphis y que esté hecha en oro, todo esto parece apuntar a que este ejemplar formaría parte de la acuñación que se hizo para sufragar este intento de invasión. ¿De acuerdo? Porque, según los expertos, una moneda de estas podría haber sido el pago ordinario de un soldado durante un mes. Y ahora pasamos a la joya de la corona. Si vosotros ponéis en internet moneda antiguo Egipto o cosas así, os va a aparecer esta un montón de veces. ¿Vale? De estas se conservan muchos ejemplares. De las anteriores, las anteriores eran ejemplares únicos. De estas no. De estas conservamos hasta un centenar. Es muy famosa, como he dicho, y se le denomina la moneda Nebunefer por la leyenda que aparece en el revés. Está hecha en oro, su peso oscila entre los 8,3 y 8,4 y, por lo tanto, peso parecido al darico persa, como ya hemos comentado antes. Y, cronológicamente, está datada en época de Nectanevo II. ¿Por qué? Porque el primer ejemplar que apareció apareció en un tesoro junto a otras monedas de otros lugares. De Filipo II de Macedonia, de la ciudad de Lámsaco, de los reyes de Chipre, había un darico también. En fin, un tesoro con muchas monedas. Por lo tanto, como tenemos una moneda de Filipo II, ¿quién es el rey contemporáneo a Filipo II? Nectanevo II. Y así es como se da la cronología de esta moneda. Bueno, podría ser anterior, claro está, pero la mayoría de expertos están de acuerdo en atribuirse a Nectanevo. Por lo tanto, como os he dicho, el primer ejemplar apareció en la ciudad de Danmajur, que también se encuentra en el Delta. En julio de 1896, cuando habían unos agricultores arando la tierra y entonces apareció este tesoro. Esta moneda parece que luego fue subastada y en 1912 fue comprada por un coleccionista ruso. Este hombre, tras la Revolución Rusa, su colección fue nacionalizada y pasó a formar parte de los fondos del Museo Hermitage, donde hoy en día todavía se conserva. El segundo ejemplar se encontró aislado y se encontró en 1910 en Comacifilla, que está en Mitragina, en la antigua Memphis. Y en la actualidad se encuentra en el Gabinete Numismático de Berlín. El tercer descubrimiento fue un tesoro de 38 monedas de este tipo. Todo el tesoro estaba formado por estas monedas. Y fue encontrado diez años más tarde, en el mismo lugar, en Comacifilla, en el invierno de 1919-1920. Y está repartido por diferentes museos europeos. O sea, de esta moneda, de este tipo, hay muchísimos museos de toda Europa, sobre todo. Y por último, el último descubrimiento también fue un tesoro y fue de 60 ejemplares. ¿Vale? Por eso ya tenemos más o menos el centenar de ejemplares. Y fue descubierto en 1936, pero no sabemos dónde. No tenemos documentación. Y también están repartidas por ahí. A continuación, si nos centramos en lo que aparece en el representado, vemos que en el anverso nos aparece un caballo rampante. ¿De acuerdo? Y en el reverso los signos jeroglíficos Nebu y Nefer. ¿Vale? Formando, bueno, lo que podría leerse como oro bueno. Entonces, haciendo referencia a la moneda que es una moneda de calidad. Pero en cuanto a la interpretación del caballo, esta ha sido mucho más controvertida. ¿Por qué? Resulta que el ejemplar de Dan Manhur el que se conserva en el Hermitage es un poco excepcional y aparece encima del caballo aquí en esta zona es que no he encontrado una buena foto. El signo Nebu, el collar de oro. Por lo tanto, lo que dicen los expertos es que aparezcan estos dos significaría que pone lo mismo, que se pueden leer igual, anverso y reverso. Es decir, oro y el caballo haría las veces de bueno, por ser un animal de prestigio, un animal que no todo el mundo tenía. Y que, claro, en el resto de monedas donde no aparece este Nebu, pues ya el animal habría cogido ese significado como emblema completamente y transmitiría así el solo la calidad del metal. Pero otros autores también nos dicen que el caballo, por ser un símbolo de valentía y de audacia, se habría convertido en un premio militar a la forma de las antiguas moscas que todos conocemos. Pues entonces se habría elegido el caballo, un tipo conocido o reconocido como símbolo de audacia, de valentía, tanto por los griegos como por los egipcios y por eso se habría elegido el caballo para representarlo en esta moneda y por tanto estas monedas habrían sido premios. Esto es una interpretación pero la mayoría de autores lo que dicen es que esta moneda sirvió para el pago a mercenarios como habían estado sirviendo hasta ahora y concretamente podría haberse convertido en una acuñación de urgencia en el momento en que Artajerges III hace el año 343 ya está atacando a Egipto, está atacando a Nectanevo II y por tanto estamos ya al borde del inicio de la segunda dominación persa porque en esta lucha hay un momento en que Nectanevo se retira a Memphis y por lo tanto en este momento de retirada probablemente podría haber hecho esta acuñación porque recordemos que han aparecido dos de los descubrimientos fueron en Mitragina por lo tanto esto cobraría sentido. Aquí tenemos Nevo y Néfero. Una de las últimas monedas que vamos a analizar es la moneda de Artajerges III esta también es muy singular porque nos aparece la leyenda en Demótico cosa muy muy extraña también se conservan más ejemplares de esta moneda de hecho se había leído hace años cuando se descubrió y se editó leían la leyenda como Teos faraón ¿de acuerdo? y no como Artajerges faraón porque habían leído una moneda que se conservaba en el Museo Británico pero hace unos años Morholm otro autor observando la moneda que se conserva en el Museo Nacional de Dinamarca en Copenhague dijo que no que la lectura era errónea y que lo que ponía realmente era Artajerges y es Morholm este autor quien nos da también la identificación dice que Artajerges al que hace referencia sería Artajerges III y por lo tanto primer rey de la dinastía 31 durante la segunda dominación persa lo que vemos aquí es una moneda hecha en plata seguimos con el tipo de imitación ¿vale? hemos visto que ha culminado el proceso en la Nebunefer en la única que no podemos llamar que es de imitación porque no es un tipo totalmente nuevo es un tipo totalmente egipcio y ahora en época persa volvemos a las imitaciones atenienses ¿de acuerdo? entonces eso nos aparece la cabeza de Atenea en el anverso nos aparece la lechuza pero se sustituye la abreviatura de la ciudad de Atenas por este Artajerges faraón ahí os he puesto la leyenda para que se vea un poco mejor si hay algún demotista en la sala vale y la finalidad de esta moneda como siempre sería el pago habitual a mercenarios el comercio exterior lo que hemos estado diciendo antes y ahora vamos a entrar en las acuñaciones de los dos últimos sátrapas de Egipto antes de la llegada de Alejandro por lo tanto sátrapas de época de Darío III Codomano el último rey persa estos dos sátrapas se llaman sabaces y mazaces sabaces fue nombrado por Darío III sátrapa de Egipto pero murió en la batalla de Isos en el año 333 por lo tanto tuvo que ser sustituido por mazaces de acuerdo que este sí fue el último faraón y fue quien entregó Egipto a Alejandro cuando Alejandro entró en Memphis estos faraones sátrapas también acuñan en plata como ya hemos visto pero no vamos a entrar mucho porque luego viene algo más interesante vemos que aparecen sus nombres de acuerdo arriba la leyenda en arameo arameo porque porque es la lengua franca del imperio persa y es la que se utiliza en las acuñaciones principalmente por eso era muy extraño lo de que la de Artajerges fuera en demótico tal vez para legitimarse no lo sé esto se me acaba de ocurrir la leyenda en arameo pone suik vale sabaces y en la leyenda y en la de abajo mezedek mazaces y como hemos dicho viene algo más interesante y es que estos sátrapas acuñan también moneda en bronce y que significa que se acuñe en bronce pues significa que tal vez ya existen intercambios de tipo más doméstico de tipo más cotidiano que están monetizados y esto es fundamental porque lo que hemos visto hasta ahora es que se utiliza oro y plata principalmente el oro y la plata por su valor intrínseco son valiosos en todas partes pero el bronce no lo es tanto por lo tanto es más como a pequeña escala ¿de acuerdo? entonces vemos que sabaces acuña dos tipos al menos que conozcamos uno de ellos que es el que nos aparece aquí porta un león en el anverso y una estrella encima de él y en el reverso un arquero que este es un tipo muy típico persa y luego tenemos otro tipo de sabaces que no nos aparece aquí la imagen donde aparecería la cabeza de un hombre barbudo tocado con la kirbasis que la kirbasis es el tocado satrapal ¿de acuerdo? y en el reverso un arquero también pero arrodillado y las aparecerían en ambas la leyenda suic o sea su nombre sabaces de mazaces conocemos un tipo solamente en bronce que es el que tenemos aquí que nos aparece de nuevo en el anverso como en el tipo de sabaces que os he dicho que no he puesto foto la efigie de un hombre barbudo con el tocado satrapal ¿de acuerdo? y luego en el reverso una proa de una galera signos en zigzag que representarían el agua ¿vale? entonces los autores al ver que existe diferencia en los rasgos faciales de estas dos acuñaciones de la de sabaces y de la de mazaces lo que han querido ver es el retrato algunos autores el retrato de estos dos satrapas por lo tanto acuñarían poniendo su retrato y poniendo su nombre esto es bastante excepcional aparte de que sean en bronce ¿de acuerdo? bueno la cuestión es que ¿qué ocurre después? pues que se rinden a Alejandro Alejandro entra en Egipto conquista Egipto no sabemos en realidad si si la acuñaría o no ¿vale? durante su estancia o dejaría a alguien acuñando en su nombre ¿de acuerdo? no lo sabemos pero lo que sí sabemos es que luego viene Ptolomeo I y Ptolomeo I sí acuñará ¿de acuerdo? y sobre todo lo interesante de sus acuñaciones son a partir del año Ptolomeo 305 aproximadamente que es cuando él se se hace con el título real ¿de acuerdo? se nombra rey y este empieza a producir una serie de monedas con su retrato que es un ejemplar el que vemos aquí cosa que es muy muy interesante y se convierte en uno de los primeros sucesores de Alejandro en hacerlo entonces luego lo que vemos es que estos sí o sea los Ptolomeos sí empiezan a monetizar el país tomando una serie de medidas por una parte los tributos es decir obligan al pago de los tributos en numerario en moneda los intercambios a todos los niveles se monetizan ¿por qué? porque la cuña a bronces a bronces además excepcionalmente grandes para que se pueda pagar todo tipo de intercambios a todos los niveles tanto exteriores como internos ahí lo he dicho y además prohíbe el uso de moneda extranjera dentro de Egipto ¿de acuerdo? o sea para exteriores y tal sí pero dentro de Egipto prohibida otra moneda que no sea la que acuña el país en conclusión entonces ¿qué hemos visto? en toda esta charla podemos decir que la aparición de la moneda fue por una necesidad externa externa al funcionamiento del país ¿de acuerdo? al funcionamiento económico del país porque ellos habían utilizado el trueque y no les hizo falta hasta que por motivos exteriores se ven obligados a cuñar porque no tenemos documentado que se pagara moneda otras cosas que no fueran comercio exterior pago a mercenarios etcétera al menos no lo tenemos documentado por ahora las emisiones del siglo IV como hemos visto se caracterizan por ser imitaciones de tetradragma de plata ateniense en las que a veces se toman licencias y añaden algunos elementos egipcios esto lo hemos observado muy bien en la moneda de Teos que ya os he dicho que aparecía el papiro en lugar del olivo el nombre del faraón en lugar de la abreviatura de la ciudad de Atenas por lo tanto esto es un buen ejemplo todo este proceso culminará bajo el reinado de Nectanevo II con la emisión de esta moneda Nebunéfer con un tipo totalmente egipcio de acuerdo totalmente nuevo y que terminará con Nectanevo es decir no tendrá continuidad porque lo que ya os he dicho antes volveremos en época persa a las imitaciones atenienses es también el periodo este final en el que empiezan a aparecer las acuñaciones en bronce mientras que las acuñaciones en oro y plata ya lo hemos dicho por su valor intrínseco se utilizaban en el comercio de envergadura las acuñaciones en bronce bien podrían estar relacionadas con intercambios mucho más cotidianos estas acuñaciones si las desabaces vamos si lo son de ellos serían el primer testimonio de esta incipiente monetización del país no obstante el proceso de adopción del sistema monetario fue completado bajo la dinastía tolemaica quienes adoptaron completamente su uso tomaron medidas para ello y se monetizaron los intercambios tanto internos como externos así como el pago de impuestos bueno ha sido breve pero espero que hayan disfrutado aplausos aplausos no 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 no